Aprendió mucho de Jehová. Aprendió mucho de Jehová. Pero Jehová, no todo era... En todas sus asignaciones y comentarios, él se ponía muy nervioso. Se ponía muy nervioso. Se ponía muy nervioso. Pero no se preocupe. Y en una de esas me dijeron que tenía que subir y él no sabía que le tocaba. Pero, ¿qué creen? Este Pancho Precursor tenía una hora preferida del día. Era la hora de ir a comer. Era la hora de ir a comer, era la hora de ir a comer. Pero, el problema es que se quedaba mucho tiempo. Y en los descansos tomaba café. Y cuando volvía a sentarse, le llamaban la atención. Le llamaban la atención. Bueno, pero miren ya. Pasaron los dos meses y entonces el precursor Pancho, por fin, ¿qué creen? Llegó el día de su graduación. El día de su graduación. El día de su graduación. Aquí se acaba la historia de Pancho. Pancho Precursor. Él se iba a ir, pero iba a extrañar a todos sus amigos. Iba a extrañar a todos sus amigos. Ah, a extrañar a todos sus amigos. Yo sigo porque esto no se queda en malas noticias. No, se tiene que terminar en buenas noticias. Lo que pasa es que Pancho Precursor, después de todos los dos meses de tanto estudiar, de trabajar, de encariñarse con sus amigos y hermanos, pudo tener hermanos para toda la vida. Hermanos para toda la vida. Hermanos para toda la vida. Ahí termina la historia de Pancho Precursor. Pero noten, aquí hermanos, esa todavía no nos la dicen. Creo que va a ser la Simona. Hermanos, esta es una dinámica que, por ejemplo, cuando uno quiere aprender algo, el repetir esas porcioncitas y con la ayuda de otras personas, sobre todo el hacerlo divertido, le permite a uno poder aprender más fácil. De hecho, la risa nos dicen que es como si fuera medicina. Cuando uno se puede reír a carcajadas, es como tomarse cuatro tazas de café. Así que ahí le pasamos el clip a los hermanos. Cuando los vean dormidos, bueno, ya no. Si nos veían dormidos, nos hacían reír a carcajadas. Para Rússi en la escuela, ahí en el lobby, va a ver la madura de Cantaderas, que viene a carcajadas. Gracias. ¡De viva! Gracias al principio.